Si quiere, o la va a llevar en la carretera, en la heladera, en la heladera, y la va a tener ahí. Y se va a recordar esta palabra y va a ver que Dios va a cumplir esa palabra. Amén. En fe. Amén. Dios puede hacer cosas maraviciosas, poderosas, transformadoras. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esta semana yo viví experiencias muy fuertes, mostrándome a Dios que puede hacer cambios, transformaciones. Me tocó ir a la iglesia de un pastor que yo no me acordaba que lo había casado. Cacé tanta gente que no me acordaba que lo había casado. Entonces cuando estamos cantando y alabando al Señor, termina la alabanza y aparece el casamiento del video. Yo empecé a mirar que el que estaba casando era yo. Y estaba la parecrita jovencita, 18 años, estaba casando. Y le suelto una palabra ahí, ellos querían que yo escuchara eso. Y le había soltado que Dios iba a hacer un ministerio grande con ellos. Que Dios iba a dar una gran iglesia. Y que iba a tener hijos, ¿no? Hijos y hijas. Y entonces, yo después los casé, después no supe mucho más de ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaron a trabajar para Dios. Y ella intentó tener un hijo y tuvo un embarazo y lo perdió. Y tuvo el segundo embarazo y lo perdió. Tuvo cinco embarazos y lo perdió los cinco. Pero tuvo el sexto y tuvo un hijo. ¡Aleluya! Y tuvo el séptimo embarazo y tuvo otro hijo. ¡Gloria a Dios! Y tuvo el octavo embarazo y tuvo otro hijo. Tuvo tres. ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Amén! Yo creo que esa chica y ese esposo creyeron en la palabra. ¡Amén! Porque insistir después de cinco, hay que creerle a Dios. ¡Amén! Y me lo han mostrado tres hijos ahí. Y la iglesia preciosa, grande. ¿Me está escuchando? ¡Amén! A veces uno suelta palabras, escucha palabras y dice, ¡Ah, ya me lo espero! ¿No? Otra palabra que usted me toma. Pero qué importante es creerle a la palabra. Nosotros somos el pueblo de la palabra. ¡Amén! Vivimos de palabra. ¡Sí, Señor! No hay forma de que tu fe crezca a no ser que haya palabra. Tu fe no va a crecer por milagros. ¡Amén! Voy a decir todo, porque no entiendes nada. Tu fe no crecerá por milagros. ¡Amén! Porque si no, tendrías que tener milagros todo el tiempo. Pero la palabra que dice la fe. ¡Amén! Creída. ¡Amén! ¡Amén! Usted va a decir una palabra sobre este. ¡Amén! ¡Amén! Me tocó otro, me ponía la plata, se hace un postre, me mostró una foto de un casamiento. Y dice, ¿sabe quién está acá? ¿Quién? Dice, yo y mi esposa acá, otra mujer. ¿Y qué pasó? Dice, usted no se acuerda, digo, más o menos. Dice, esta mujer que está acá, es mi esposa cuando estaba en el hospital y tenía un cáncer terminal. La sacamos del hospital para casarnos. Y entonces usted nos casó y son dos palabras. Dios te bendecirá, tendrás hijos. Yo no sabía que le pasaba eso a ella. Tendrás hijos, tendrás hijos, tendrás un ministerio precioso. Y yo me fui. La mujer se sanó. ¡Gloria a Dios! Del cáncer terminal. ¡Amén! Terminal. La sacaron del hospital para el casamiento. La medicina dijo, cáncer terminal. ¡Gloria a Dios! Estaba delante mío desde el viernes pasado. Con los hijos me lo presentó. ¡Madre Dios! Tenía un asunto familiar. Otra cosa que pasó esta semana. Resulta que yo tengo un pariente que estaba peleado con sus hermanas. ¿Me sigue, verdad? ¿Me sigue? Viendo esas peleas familiares que tú dices, no le voy a hablar nunca más. ¿Conoces a gente? Acá en la iglesia. ¿No? Que tú dices, no quiero ni escuchar su voz. No me hables más de él que en lo detesto. Hay muchos de esos de las familias. Hermanos que no se hablan. De padres conmigos. Eso hay mucho. Ojalá que no haya nadie acá. Porque si no, vas a tener que hacer algo. ¡Amén! Nueve años que no se ha hablado. Nueve. Mi sangre. Gente valiente. Mira, yo dije, esto no puede ser. ¿Y qué sucedió? Ni se cruzaba nunca. Entonces yo te digo, tengo que hacer algo. Entonces yo como cantaba, tuve una médica el domingo a la noche. Mis primas me querían ver. Y mis primos también. Entonces yo digo, se van a encontrar. Después de nueve años. Ahí tienen que pasar algo. Entonces yo entro, estaba todo lleno de la iglesia. Y me siento. Y me toca la cara. Mis primas. Así no se lo ha hablado ahí. Como quince años. ¡Ah! Más, más. Y entonces vino para allá. Mi primo. O sea, hay una distancia. Entonces dice que este es diverso. ¿Qué voy a hacer yo acá? Bueno. Empecé a cantar. Empezamos a cantar. Empezamos a dedicar. Yo dediqué. Todo terminó. La gente se vino. ¿Cómo está pasando? Se me abalanza. No, la mató. No, todo el mundo va a aprender ahí. Hace mucho que no veo mucha gente. Entonces. Mi prima se me abraza. Y yo las abrazo. Y le dije. Ya basta. Hay que perdonar. Basta. No regalos. Hace mucho tiempo. Basta. Eso solo yo. Yo nabo. Y al minuto veo al hermano que viene detrás. Y me dice. Hoy es el día. Entonces. Se va. Y se le abalanza a las hermanas. Y cuando se abalanza. Empiezan a llorar. Y yo le abalancé también. Y lloramos todos ahí. Y dije. Una victoria más para mis hombres. Gracias. 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 Mira. Me voy a tirar una que no te va a gustar. Dios quiere que tú seas testigo de Jerusalén. Judea. Samaya. Y hasta lo... Uy. No lo has teado. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Tu sangre? ¿Tu sangre? No me miren. ¿Tu sangre? ¿Tu gente? Papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, tíos. Abuelos. Esos son los primeros. Amén. Yo vine y dije. Tengo que bendecir mi sangre. Mi gente. Hay unos libros en mi casa. ¿Yo qué puedo hacer? Yo tengo que hacer algo. Cuando yo tuve esta victoria con mi gente. Dije. Esto es lo primero. Porque si mi sangre no es bendecida. ¿Qué voy a plenicar afuera? Amén. Yo te voy a hacer un desafío en este día. Agárrate de la silla ahora. Vas a tener que hacer. Una milla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De más. Para bendecir tu sangre. Amén. Amén. Dice el menú estaba bien flaco. Es lo que te estoy pidiendo. Si tú estás peleado con un hermano. Una hermana. Un padre. Un tío. Tú eres de Cristo. Amén. Tienes elementos de sobra de victoria en tu vida. Para cambiar situaciones que el diablo se vendió a robar la bendición. Y vuelvo a decirte. Me seré este tío. Sé un Jerusalén. En Bolonia. En Judea. En Samaria. Jerusalén. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Jerusalén. Aleluya. Tú, Jerusalén. Número uno. Ahí donde vives. Ahí tus primos. Tus tíos. Tus parientes. Tus hermanos. Ojalá que haya alguien acá que diga. Hace cinco años que no le hablo a mi hermano y quise saber más nada. Sabe de aquí hoy. Y vas a tener que hacer algo. Amén. Sí, señor. Porque quizás sea esa la razón de tantas trabas que tienes en tu vida. Cuando agarré a mis parientes, le dije, después de esto, le mandé un texto, después de esto, las puertas se se abren. Amén. O sea, una pregunta. ¿Por qué tengo todo cerrado? El odio. El odio. El rencor. La falta de perdón. Te traba todo. ¿Me estás escuchando? Amén. ¿Tienes que soltar eso? La maldición que echaste, mueve de la para atrás. Maldijiste gente. Destruye eso. Bendice a ti. Amén. Yo sé que no te gusta esta palabra, pero yo, esta semana, sané mi corazón de un montón de cosas. Amén. Porque si tú no te sanas de eso, te vendrás más. Suelta la maldición. No maldigas a nadie. Bendice a tu enemigo también. Amén. Amén. La palabra vino a durar esta noche. Era otra. Pero me la cambió el Señor por eso. ¿Me estás escuchando? Sí. Es una noche de victoria. Y la victoria empieza con bendecir nuestra sangre. Bendecir nuestra casa. Bendecir nuestra familia. Nuestros hijos. Nuestros hermanos. Nuestra gente que nos rodea. Los más cercanos. Esos son mis prójimos más cercanos. ¿Cuánta gente se quiere ir a la China? Quiero ir a la China. A practicar el congelador. Me veo entre africanos. Empieza con tu hermano que vive al lado tuyo. Amén. El Señor. El Señor que usa en los hospitales, en las cárceles. Ama a tu esposa. Señor. Levanto la mano y se cae todo. Y tu esposa tampoco se cae. Al contrario, te da un... ¿No se dice? Todas. Todas. Queremos servir a Dios, a las naciones, cuando en el hogar hacemos agua. Dios le quiere ser, que seas testigo en su Jerusalén. Amén. El que es testigo en su Jerusalén, puede pasar a Judea. Gente. Compañones de trabajo, estudiantes que están con nosotros. Gente en la calle. Judea. Segundo. ¿Cómo voy a pasar a Judea, si en Jerusalén no tengo éxito? Y le voy a decir a Judea, Cristo tiene poder. ¿Cómo? Cristo tiene poder. Y te van a decir, arregla tu asunto con tu hijo, con tu madre, con tu esposa. Primero para hablarle a mí de poder. El poder está en tu Jerusalén. Cuando cruzas Jerusalén en Victoria, Judea te escucha. Amén. Amén. ¿Está duro? ¿Está duro? Pero yo tengo que ayudar a esta noche. Amén. Miren para ayudarte. No para juzgarte. Porque estoy peleando con mi familia. Yo todavía tengo varios años ahí que tengo que hacer algo con ellos. No terminó Dios. Mi familia necesita muchos cambios. Tengo un hermano que todavía está cortado conmigo. Y que no me quiere hablar porque yo soy de Cristo y él es atero y es un creyente apartado del camino. Tengo una lucha con él como tú la tienes con tu pariente. No vine a hablarle de que soy un hombre exitoso. La estoy peleando como tú. Amén. Una cosa es que la estoy peleando y otra cosa es que la hagas la cruz a tu sangre. No puedes cerrar la cruz a 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 la cruz. Y decir que se mueran todos porque Dios te lo va a demandar. En un minuto voy a hablar por tus seres queridos que tú estás distanciado. En un minuto. Prepárate. Amén. En un minuto voy a hablar por la gente que tiene rencores escondidos con su gente, con su sangre. Porque algo Dios va a hacer. Amén. Dios, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿Quién es Samaria? Los enemigos, Jerusalén, familia, Judea, Samaria, los más duros, difíciles, tienen que ir con ese poder a Samaria. A los más difíciles, los que no te quieren, los más duros, el que tiene victoria en Jerusalén, puede pasar a Judea, si tiene victoria en Judea, puede pasar a Samaria, y el que tiene victoria en los tres, puede ir a cualquier parte de la tierra, porque ya está capacitado, venció en todo, y puede ser un misionero. ¡Gloria a Dios! A veces los misioneros pasan de acá, ¿sabes? Entonces eso, ¿están conociendo cuántos tienen que hacer un cambio con su sangre? ¿Va a ser bien o a ser bien? Voy a dar por ti ahora, los que dicen, yo tengo una cuenta pendiente, qué poquito, los demás se casan, los felicito, todavía tengo cosas pendientes yo. ¿Cuántos tienen que perdonar? ¿Cuántos tienen que hacer un cambio con su hermano? Y cuando se están diciendo eso, mamita, que la más obieta en victoria del Felicidad. La más obieta en esa persona, que usted conoce su nombre, ahora vamos acá, perdonar, va a pedir perdón por esa persona. Vamos, comience a decir que lo aman, comience a decir que ellos, la bendición. Vamos, 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 comiencen Ustedes saben que son Jesús Comienza a decir A los demonios La bendición, perdón Por mi familia, quiero ver La gloria de Dios